¡Hey gente! ¿Qué tal? Hago este vídeo para dar la razón públicamente a mi madre. Mi madre siempre me dijo, oye, tú vas a llegar lejos y bien alto. Y así es. ¿Por qué? Porque mirad, estamos en Soria, he llegado bien lejos y estamos a 1.400 metros de altitud. Mirad qué pedazo de vista que tenemos desde aquí. Y ya queda menos para empezar esta noche en Lumias. ¡Que empiece la fiesta! ¡Una, dos y tres! ¡Sí señor! ¡Vamos! 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 ¡Y cantamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos dice! ¡Bonito! ¡Saltando! Y oye, que nos vamos! ¡Vamos a la fiesta! ¡La bulla! ¡Venga y patícate! ¡Las chicas! ¡Las chicos! ¡Todos! ¡Le gritamos! ¡Más allá! ¡Aquí tenemos los reos! ¡Vamos! ¡Vaya guapa y la seca! ¡Voy mundo en patía en la discoteca! ¡Subimos! ¡Subimos! ¡Vaya guapa y la seca! ¡Voy mundo en patía en la discoteca! ¡Toma, toma! ¡Tres, dos, uno! ¡Uno! ¡Quiero ver cómo se canta ahí! Y quiero ver cómo Lumias con Discomovi y la fiesta se viene arriba. ¡Vamos a ver Lumias! ¡Como es! ¡Fantástico! ¡Vamos Lumias! ¡Que acabamos! ¡Todos cantando y bailando! ¡Vamos!